Aquí en 4 con Álvaro Cervantes y Alicia Borrachero, en Tiliquina de 3, se clava. Al comienzo de Francia. Tiliquina, defendido precisamente por Brizuela, que gran maniobra para iniciarla, defendido por Ricky. De Colón, con él Brizuela, dobla para Tiliquina, vuela el triple, sí. Triple, la tiene Tiliquina que va por la canasta, lanza y anota que calidad, en Tiliquina se pone a 1. Muy bien Billy, que sigue sin fallar en la pintura, recibiendo buenos pasos a Sergio. Buena idea que hay otra vez. Canasta de 3, que ha ido Billy, ha entrado Marc, en Tiliquina se para, asiste por dentro a Gober, que buen pase, que gran pase de Rudick. De mejor equipo posible en cancha. De Colón, se va de Yul, dobla la esquina en Tiliquina, canasta.